Yorladi tuvo un aborto espontáneo. El bebé murió en su vientre y ahora espera urgentemente una orden de atención de su EPS para realizarse un legrado. Necesito que me saquen ese bebé, porque si no, se me pudre ese bebé allá adentro. La EPS, Caprecom. Como Yorladi, otros 72 mil usuarios suyos en el oriente de Cali decidieron tomarse las vías de hecho para que sea atendida la delicada situación. Ya de 2 mil millones de pesos que deben más acá en el hospital, entonces por esa razón queremos que realmente ellos cumplan. En Ladera hay 32 mil usuarios de Caprecom en iguales circunstancias. La EPS asumió pérdidas por 1.200 millones de pesos con la liquidación de Cali Salud y 800 millones de pesos más con la de Cóndor. Caprecom les adeuda cerca de 800 millones de pesos. La interrupción de los tratamientos es lo más grave. Ahorita estamos viendo el caso de los pacientes con tuberculosis. El interrumpirle un día el tratamiento a un paciente de esos que viene ambulatoriamente, digamos, es nefasto. El gerente se refiere a los pacientes que ha debido despachar sin atención por pertenecer a la amorosa EPS. Igual sucedió hoy con el Hospital Universitario del Valle. Caprecom pues es un volumen grande. Tenemos una deuda de más o menos 23 mil millones y no la podemos seguir aumentando. En esta casa de salud solo son atendidos 130 pacientes de Caprecom ya hospitalizados, mientras la EPS define su situación de pago con los acreedores.